Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Scuderia Ferrari y con su piloto estrella Charles Leclerc porque tanto Scuderia Ferrari como Charles Leclerc no descartan tener una presencia en el podio en Silverstone y bueno, como sabemos el corredor Monegasco también habló acerca de sus buenas sensaciones para el año siguiente, o sea la temporada 2022 y bueno, hablemos de aquello, bueno, luego de un año 2020 completamente complicado para Scuderia Ferrari, el equipo con cuartel central domiciliado Maranelo consiguió dar un paso adelante bastante importante en este 2021, aunque eso sí, hasta el momento su temporada ha estado llena de altibajos, algo que se está intentando solucionar y que el mismísimo Leclerc reconoció que van en la dirección correcta, bueno, para esta temporada se ha visto a la mismísima Ferrari pasar de conseguir dos poles consecutivas a luchar por entrar en la Q3 o quedarse fuera de la zona de puntos, dicha irregularidad está haciendo un verdadero dolor de cabeza para los trabajadores del equipo domiciliado Maranelo y por ello lleva mucho tiempo trabajando para quedarse solo con la mejor versión de su máquina, el SF21 bueno, Leclerc reconoció antes de la próxima versión 2021 el Gran Premio de Gran Bretaña que las cosas van bien, incluso se atrevió a hablar acerca del podio y esto fue lo que él dijo vamos por buen camino, tengo mucha confianza en mi equipo y estoy contento de cómo vamos progresando, el podio de este fin de semana quizás demasiado optimista pero tampoco es descartable, si hay alguna posibilidad la aprovecharé bueno, una vez dicha estas declaraciones y hablando acerca de su nuevo compañero en la escudería Ferrari, o sea el madrileño Carlos San Junior el Monegasco también dijo que las sensaciones son bastante buenas y esto fue lo que él dijo en Ferrari estoy tranquilo, hay una buena sinergia con Carlos, estamos trabajando bien juntos y creo en el proyecto, todo lo estamos dándolo todo bueno, por último Leclerc también habló de lo que está por venir con el radical cambio que entrará en vigor a partir de la siguiente temporada y también dijo esto estamos aquí para ganar y creo que 2022 puede ser una buena oportunidad, el Monoplaza va a cambiar por completo y habrá una oportunidad para que Ferrari lo haga bien sin duda el equipo es muy importante, nosotros conducimos el coche y estamos frente a las cámaras pero lo que están en Maranelo marca aún más la diferencia y estamos todos unidos para luchar por los objetivos y bueno, con esto me despido, adiós, con mi fuera, chao